1, 2, 1, 2, 3 Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te dejo donde hagas Más manos El despejo de mi corazón En las heridas que me han visto yo De la fe que me haces Me he buscado donde quiera que yo no he Y de tu perdón ya Para el que quiero unos besos y tus labios, no me queden los besos Y tú, quién sabe dónde andas, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí Te buscamos donde quiera que yo caí y no te puedo ayudar Para el que quiero otros besos y tus labios, no me queden más Y tú, quién sabe dónde andas, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí Te buscamos donde quiera que yo caí y no te puedo ayudar Y tú, quién sabe qué aventura tendrás que hacer Al final, o sea, cuando entre él Va, 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 va ¿Vale? Y si hace mucho... ¿Vale? ¿Vale?